Smart Commerce es una empresa latina que nace en Guatemala, actualmente ya está operando en múltiples países como Honduras, Salvador, Colombia, pronto México, entonces lo que buscamos nosotros es ayudar a los emprendedores a crear sus tiendas en línea y poder lucrarse del e-commerce, que puedan vender productos en línea sin la necesidad de correr todos los riesgos de logística, todos los riesgos de proveedores, toda esa carga operativa nosotros la llevamos y lo que hacemos es facilitarte poder empezar tu negocio, confirmame si si se mira bien mi pantalla, ahorita la estoy compartiendo ¿Todo bien? Sí, se ve bien Nosotros lo que hacemos prácticamente es dropshipping, lo que entrarías a hacer es dropshipping ¿Qué es el dropshipping? Para entender el dropshipping tenemos que entender el modelo de distribución tradicional el modelo de distribución tradicional es por ejemplo, si yo vendiera de estos energizantes, entonces yo tengo que tener una bodega, tengo que tener los energizantes y después de la bodega yo lo tengo que mandar al cliente yo tengo que hacer las ventas, tengo que hacer los pedidos, tengo que ver proveedores trabajar la logística prácticamente todo eso lo tengo que llevar yo con el dropshipping nosotros les facilitamos a los emprendedores porque no tienen que ni siquiera ver el producto tener contacto con el producto sino únicamente conectar al cliente con nosotros cuando la venta ya está realizada y nosotros le enviamos el paquete al cliente, eso es lo que es el dropshipping, prácticamente es un modelo de distribución en el que no tienes que tener contacto directamente con el producto sino únicamente con el cliente tú cierras la venta a través de ya te voy a mostrar cómo lo hacemos a través de mensajes o llamada o el método que se utilice yo te voy a decir cuál es la plataforma que usamos para poder vender y pues ya finalmente el cliente recibe su pedido que nosotros le enviamos a través de toda nuestra logística de cargo expreso lo enviamos directamente a la puerta de la casa del cliente él paga al recibir una vez paga ya se te paga tu comisión entonces prácticamente el dropshipping es eso si yo quiero vender esto por ejemplo yo únicamente le tomaría una foto a esto le hago un diseño creativo y lo vendo sin necesidad de yo tener este producto sino el proveedor lo tiene entonces él carga con todo el tema logístico todo el tema de proveedores y se encarga de enviarlo al cliente hasta el momento alguna duda de lo que es el dropshipping o todo claro Eliaza? todo claro por lo que entendí en sí yo nunca toco el producto exactamente por ejemplo ves esto acá es colágeno nosotros vendemos colágeno entonces si tú quieres vender este colágeno yo te voy a mandar un diseño un arte porque tenemos nuestros diseñadores de colágeno y ya tú lo puedes vender en tus tiendas en línea que nosotros te ayudamos a montarlas y una vez tú realizas una venta nos mandas el pedido en nuestro sistema nosotros lo procesamos se lo mandamos al cliente una vez el cliente recibe y paga ya recibes tu comisión a mí lo que me encanta del dropshipping es que tiene muchas ventajas tiene cinco principales la primera es que necesitas muy poca inversión inicial a diferencia de querer montar tu propio negocio porque si quisieras por ejemplo si quisieras vos armar tu línea de distribución tendrías que invertir en producto tendrías que invertir en apalancamiento en abrir las cuentas con los proveedores de logística entonces la inversión acá es muy mínima porque la única inversión es la publicidad para mostrar los anuncios que nosotros bajamos el riesgo de esa inversión enseñándote cómo hacerlo correctamente es de fácil comienzo no necesitas más que estudiarte un curso que nosotros te facilitamos verte los videos que me habías comentado que ya los estabas viendo ¿cierto? sí en esta en la página una página en un canal de YouTube ahí me mandó Sebastián sería este ¿verdad? exactamente este de maravilla el stock que tenemos nosotros tenemos un inventario enorme de decenas de productos déjame te muestro por acá te quiero mostrar el inventario que nosotros tenemos ahorita actualmente para que puedas ver más o menos lo que nosotros manejamos este es el inventario entonces acá tienes un inventario de decenas de productos que puedes comercializar y nosotros te facilitamos todo desde los diseños hasta la estrategia y ya solo te encargas de implementarla y ya la logística que nosotros tenemos es muy sofisticada entonces el margen de error que tiene es muy mínimo es un negocio escalable porque nosotros vamos creciendo por países entonces no es que vas a vender en Guatemala vas a vender en Guatemala en Salvador en Honduras en Colombia en México en Nicaragua en los países que se vayan abriendo hay flexibilidad de horarios porque prácticamente sos tu propio jefe nosotros lo que estamos haciendo es darte un vehículo para que puedas emprender pero vos vas a trabajar a tus horarios si querés puedes dedicarle 24 horas 10 horas 15 horas obviamente proporcionar al tiempo que le dediques van a hacer tus resultados pero esas son algunas de las ventajas en conclusión el drugshipping es una excelente elección para empezar tu camino cuando no sabes por dónde iniciar y querés emprender o generar ingresos pasivamente eso es prácticamente ¿cómo lo hacemos? ¿cómo realmente nosotros lo hacemos? nosotros utilizamos una plataforma puntual que es Facebook Ads no sé si has visto el negocio de Facebook pero el negocio de Facebook no son las personas que descargan Facebook no es el usuario que se pasa viendo memes de hecho el usuario que se pasa viendo memes es el producto de Facebook pero los clientes de Facebook son los anunciantes son los que crean las publicidades nosotros utilizamos Facebook porque es actualmente la red más grande de hecho en Guatemala ahorita tiene 8 millones si no sé mal 8 millones de usuarios de Facebook entonces el mercado que hay ahí es enorme ¿qué es lo que nosotros hacemos? utilizamos el negocio de Facebook que es publicidad pagada Facebook e Instagram para poder comercializar este tipo de productos y que finalmente puedas tener un negocio sin necesidad de inversión más grande en producto y demás por ejemplo ves esto de acá que dice publicidad no sé si alguna vez has visto esto quizá cuando has estado en Facebook o algo por el estilo hicimos y he visto ese canal y por ejemplo te sale esto de acá que es como publicidad ¿verdad? exacto ok entonces esto es lo que nosotros hacemos le pagamos a Facebook muestra la publicidad y partiendo de esa publicidad el cliente realiza su compra y ya obtienes tu comisión entonces esto es un ejemplo de uno de nuestros productos Testiforte por ejemplo que es un potenciador sexual puedes ver que aquí dice publicidad esta es una de mis páginas nosotros te pasamos desde este creativo de acá hasta los textos que pones en la descripción entonces te facilitamos prácticamente todo el día a ser o sea en este negocio hay dos opciones o haces más dinero o haces más dinero es así sencillo obviamente nosotros no podemos hacer que crees las publicidades eso depende de tu cuenta pero si sigues las instrucciones que te vamos a dar te va a ir bien de seguro entonces hasta acá ¿alguna duda? con respecto por ejemplo a las páginas esas páginas por ejemplo yo soy administrador de uno o yo creo mis propias páginas tú creas tus propias páginas de hecho ya vamos a llegar a eso pero si ves acá estos creativos te los facilitamos son productos ganadores el 85% de los productos que tenemos en inventario son productos masivos que ya hemos comprobado que vende entonces al final no hay pierde ¿verdad? los productos que vendrás van a vender prácticamente son inversiones en Facebook yo no te voy a pedir que inviertas en Bitcoin o que inviertas en algo que no es seguro es inversión en Facebook es publicidad que se va a mostrar y una vez se muestra la publicidad no hay pierde vas a generar resultados muchas cosas Eliazar aparte del dinero que vas a generar vas a tener conocimientos de marketing digital estrategias puntuales para optimizar anuncios en Facebook e Instagram obtener siempre un ROI que es un return on investment un retorno de la inversión y de un negocio escalable prácticamente es un sistema probado cada producto de Smart Commerce es testeado previamente por mí y por el equipo de vendedores que tenemos para probar que son productos ganadores te damos las estrategias para generar clientes y actualización constante de las estrategias en este canal de acá que ya has visto ¿verdad? entonces por ejemplo este video de acá que lo han visto 70 asesores de Smart Commerce es un video en el que yo actualizo cómo crear las campañas entonces las estrategias se van a estar actualizando mira construir un negocio online es posible con la información correcta que es la que nosotros te facilitamos porque una vez tomas la decisión de iniciar nosotros te vamos a dar acceso a este curso este curso es un curso completo que yo creé en el que le enseño a la gente a crear anuncios en Facebook desde cero o sea si por ejemplo ya me voy al capítulo al primero por ejemplo del módulo 1 te enseña literal desde cero cómo crear tus tiendas en línea entonces desde acá ya puedes empezar a ver cómo crear tu página cómo volverte administrador cómo empezar a gestionarla yo te muestro desde cero o sea yo te llevo prácticamente de la mano para que puedas ver cómo manejar esto ¿cómo vas a ganar? ¿cuál es la forma de ganar en Smart Commerce? muy sencilla son cuatro pasos primero realizas una venta por medio de tu página en línea y te voy a mostrar una de mis páginas en línea déjame ver dónde la tengo creo que las tengo acá para que veas que esto es real o sea que se vende real y se vende en todo momento entonces te quiero mostrar una de mis tiendas vamos a ver si alguna de estas carga para que te la pueda mostrar en tiempo real cómo los clientes les interesa por ejemplo tenemos aquí a este cliente Cáceres ok si me interesa entonces yo le mandaría un texto en el que ya solo le pido sus datos y le digo para realizar tu pedido envíame estos datos por ejemplo y aquí podemos ver a este cliente por ejemplo que hizo un pedido mira esto acaba de ser ahorita a las 8 a las 8 y 9 ok este cliente me mandó sus datos este video lo voy a subir hasta pasado mañana para que nadie nadie robe este pedido pero aquí están los datos del cliente está su nombre está su número está su dirección y esta es una venta y aquí ganas 100 que sales de comisión por pedido que ninguna empresa te da más del 20% nosotros estamos dando casi el 33% más del 33 sí alrededor del 33% de la venta entonces tú realizas una venta como esta por ejemplo que te acabo de mostrar acá ok digamos que realizaste esta venta la ingresaste en nuestro sistema ok y nosotros empezamos con el procedimiento de envío entregamos el paquete al cliente lo antes posible y el cliente paga al recibir una vez el cliente paga al recibir si el cliente recibió y pagó recibiste tu comisión correspondiente a través de tu cuenta bancaria ¿de qué banco es que tienes cuenta? del banco industrial del banco industrial perfecto entonces te llega el momento porque nosotros tenemos del banco industrial entonces te pagamos directamente a tu cuenta del banco industrial el proceso es probado y sencillo es confiable y seguro y hay un margen de error del 0.001% entonces aquí no hay pierde vas a ganar vas a ganar así es como funciona hasta aquí ¿alguna duda? me imagino que aquí sí han de haber surgido dos o tres más o menos por lo que he visto en tus videos por ejemplo la logista de las comisiones y por ejemplo si el cliente le indica ya no quiero a mis personas que me van a cobrar el envío ¿verdad? exactamente mira te voy a graficar te voy a graficar cómo funciona eso en este momento para que puedas ver déjame que le voy a dar aquí a una pizarra un whiteboard confirmame si ves ahora el whiteboard si se ve ¿verdad? sí, sí se ve entonces tú tienes pedido entregado pedidos entregados digamos que pedido entregado ¿ok? y tienes devoluciones por cada pedido entregado Smart Commerce te va a liquidar 100 quetzales que es alrededor del 33% de la venta que es algo muy grande casi ninguna empresa da eso 33% de la venta ¿ok? esto te lo vamos a dar nosotros si hay alguna devolución se te debita 33 quetzales esto más que todo es porque a veces los asesores o el vendedor no le da seguimiento al cliente o no se aseguró de meter bien los datos entonces el cliente no recibe y como ya se hizo el envío ya se pagó el envío entonces nosotros cubrimos con una parte de la devolución que es cuando se fue el pedido y el asesor en este caso tu parte cubriría la otra parte que son 33 quetzales entonces digamos que en una semana hiciste 30 ventas que es lo que un asesor promedio hace 30 ventas 30 pedidos eso ¿a cuánto equivaldría eso aquí en cuanto a cuánto equivaldría el 10% 30 pedidos y a 100 quetzales de comisión 3.000 ok son 3.000 son 3.000 y digamos que tienes una devolución entonces ¿cuánto te quedaría de eso? ¿cuál sería el total? de 30 pedidos se te resta una devolución entonces en realidad se entregaron 29 hiciste tienes 30 pedidos realizados por ejemplo de esos 30 pedidos realizados ok se entregaron 29 porque tienes una devolución entonces en realidad si se entregaron 29 no son 3.000 ok son 2.900 y se te resta 33 quetzales de esos 2.900 y eso entonces nos daría un total si hacemos 2.900 2.900 2.900 menos 33 2.867 ya porque la devolución se te resta de tus pedidos entregados de los que sí se entregaron tú puedes tienes pedidos realizados que fueron los que hiciste y los que ingresaste al sistema y luego están los pedidos entregados que son los que efectivamente se le entregaron al cliente que igual nosotros tenemos un sistema y cargo expreso tiene su sistema para ver en tiempo real el tracking y luego tienes las devoluciones que es que pedido el cliente no recibió y se te restan las devoluciones de los pedidos entregados no sé si está claro ahí o tienes alguna duda sí por el momento todo ya esa parte si ya te la capté bastante perfecto entonces así es prácticamente como funciona y el sistema realmente puedes ganar tanto como te creas capaz he tenido asesores que han generado Sebas te puede comentar yo creo que la mejor semana de Sebas ha sido por ahí entre 18 mil 20 mil una semana que le llegó eso a la cuenta tengo asesores que han facturado arriba de 10 mil arriba de 15 mil arriba de 20 mil yo personalmente he facturado arriba de 20 mil semanal y todo ha sido gracias a este sistema que realmente funciona entonces si vas a empezar por ejemplo cómo empezar que sería la duda que tenés ahora en mente cómo puedo empezar yo a generar esos resultados sencillo te vas a comunicar con Sebastián y le vas a decir mira quiero comenzar ahora entonces una vez le digas eso él te va a decir el paso siguiente que va a ser que te creen tus usuarios y te estudies este curso una vez te estudies este curso vas a poder crear tus campañas de cero a experto y ya te enseña incluso cómo ingresar pedidos Sebastián te enseña cómo ingresar pedidos o la persona que te refirió te enseña cómo ingresar pedidos y listo estás completo para poder empezar a pautar este curso te enseña todo y si te das cuenta este canal es muy completo este canal tiene ahorita casi 50 suscriptores mil vistas y tiene videos de cualquier tema que te interese de cómo organizar tus números cómo vender más estrategias de ventas masterclass tiene campañas de Facebook etcétera entonces al final esto te ayuda un montón para que puedas obtener resultados hasta acá alguna duda o todo claro todo claro si por el momento tengo claro perfecto entonces prácticamente eso es lo que hace Smart Commerce lo que nosotros hacemos por ya decenas de personas que están generando con este modelo entonces te agradezco por conectarte cualquier duda le puedes comentar a Sebastián y con mucho gusto estamos ahí para servirte